tu donación también Frankie, mira, mira, mira nada más, mira lo que se viene a continuación Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos a ver 6 6 millones 2 Vamos a ver el video Vamos a ver Vamos a ver Honduras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 6 Vamos a ver 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 Voy Con ver Vamos a ver quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprendan, pero sigo siendo el rey, una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprendan, pero sigo siendo el rey. Muchas gracias mi gente, y que diga Honduras, Teletón 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén. Bueno Rubén, antes que todo queremos agradecerte y queremos que te lleves un recuerdito también de Honduras, de tu participación, gracias por venirnos a adelantar con tu talento, a venirnos a cantar esos clásicos, que todos aquí nos lo sabemos, muchas gracias por aportar a esta obra de amor. Gracias, agradecido con todo Honduras y con ustedes de la Teletón 2019 por haberme invitado, es mi primera vez aquí en Honduras y mi primera vez cantando en la Teletón, así que es un honor, un gran honor y gracias muchachos por la música, gracias a toda la gente que donó, se pudo llegar a la meta y por eso estamos celebrando. Y estamos emocionados, Julio, estamos emocionados porque la fiesta está comenzando, lo podríamos decir. Llamamos a la directiva, a la junta directiva. Vamos a convocar a la junta directiva, vamos a convocar a todos los conductores, vamos, a todos, junta directiva, sobre el escenario. A todos los conductores, a todas las personas porque saben en el exterior hay una fiesta, todavía estamos esperando el cómputo final y de hecho nos esperan todos allá, Julio, quiero mencionarles y a todos ustedes que ya todos están en el exterior, junta directiva, demás conductores, voluntariado, están en el exterior para disfrutar de una fiesta y poder conocer ya por fin lo que es el cómputo final. Exactamente, pero lógicamente vamos a esperar que llegue la junta directiva porque hay mucha gente que se ha trasladado a exteriores porque están celebrando, porque se superó la meta. Siempre, siempre cuando se supera la meta generalmente se cierra la transmisión, pero en este caso no es que se haya superado la meta en el cierre de la transmisión, se superó la meta por una Pero falta el cómputo final y saben lo que yo voy a hacer, los voy a invitar a todos ellos, vénganse por favor, nos vamos al exterior porque nos esperan Crizza y también Salvador, acompáñenme que hay una gran fiesta en el exterior. Vamos, todos vamos para allá. Vamos todos, vamos todos, estamos en vivo disfrutando, allá nos espera la gran fiesta, vamos. Ahí está la fiesta. Teletón somos todos, todos somos Teletón, apunta a él y la familia Teletón. Aquí el voluntariado, por favor, vamos a una fiesta, vamos a conocer Julio ya cuál será el cómputo final. Hay voluntariado. Están también muchos compañeros de diferentes medios, de medios también de comunicación y además todas estas personas que nos muestran una alegría y una sonrisa. Los hondureños y las hondureñas, estamos todos juntos, solo no estarás. ¡Todos somos Teletón! Apúntate empresario, apúntate obrero, apúntate papá y mamá, que se apunte el abuelo y el doctor, todos somos Teletón. ¡Teletón somos todos, todos somos Teletón! Que ya se están acercando aquí. ¡Epa! ¡Ya estamos para celebrar! ¡Cuánta alegría! ¡Nuestra gente que está aquí, una bubia! ¡Gracias al pueblo hondureño! ¡Que viva la Teletón! ¡Gracias Honduras! ¡Gracias al pueblo hondureño! ¡Gracias voluntarios! ¡Gracias a los gentes de seguridad! ¡Gracias presentadores! ¡Gracias artistas! ¡Gracias a todos! ¡Y ahora traemos al señor de la televisión, Salvador Narrala! ¡Y Gritza Pérez! ¡Gracias Pérez! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Honduras! ¡Gracias a la solidaridad del pueblo hondureño y a todo el voluntariado! ¡Todos los voluntarios que están aquí! ¡Superamos la meta! Tenemos a las personas de la Junta Directiva de la Fundación Teletón, junto a otras personas que han estado en el escenario de adentro, desplazándose en este momento, y los vamos a recibir... ¡en el escenario! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos los directivos de la Junta Teletón, bienvenido FIA, bienvenido Sebastián, bienvenido los directivos de la Junta de Teletón, muchas gracias, felicidades, gracias por todo su trabajo durante todo este año, porque el trabajo de Teletón no es solamente esta semana o estos días, sino también durante todo el año, para que la Fundación Teletón con sus seis centros regionales de rehabilitación sean un éxito y para eso hoy que hemos superado la meta. Agradezco al licenciado Rafael Villeda, que es el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Teletón, quien se dirige a nosotros después de este gran aplauso del público. ¡Arriba! Salvador, Gritza, muchas gracias. La verdad que estamos sumamente emocionados por haber superado la meta. Y ahora toca que demos a conocer uno de los donativos que más emocionaba al licenciado Ferrari. El amor, porque es lo que representa el donativo del pueblo, pueblo. Y siempre fue una gran emoción para él poder dar a conocer este dato. Así es que en este momento queremos darles a conocer que gracias a todos los cadetes, a todo el personal que anduvo en los diferentes lugares del país, recorriendo, buscando con los botellones, llenar esos botellones, para poder conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Tenemos... La cantidad... De... De... 3 millones... 812 mil 672 lempiras. El fruto de la colaboración pequeña de la gente más humilde de Honduras, superó los 3 millones 600 mil lempiras. ¡El aplauso para su cultura! Gracias, cultura, por este apoyo. Gracias por todo lo que se ha hecho en esta 27 Hora de Amor. Gracias a ustedes por lo contrario. Esta es una suma, Salvador, que se incorpora a los datos que habíamos actualizado. Entonces, ahora sí creo que estamos en condiciones... Espérame, 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 espérame. Solo quiero agregar otro dato que también nos ha sorprendido este día. Las alcaldías de los departamentos de Valle y Choluteca recogieron 767 mil 211 lempiras. Y ahora vemos... ¡El fruto final! ¡70 millones! ¡70 millones de lempiras! ¡Que viva! ¡Gracias, locura! ¡Gracias, locura! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Gracias, Ferrari! ¡Uh! ¡70 millones 36.005 lempiras! La muestra más perfecta de que un pueblo unido alcanza los mayores niveles en todos los aspectos de la vida. Hoy, un pueblo unido, el pueblo de Honduras, supera los 70 millones de lempiras y se muestra en un 10% la meta de 63 millones de la Teletón 2019. Hoy, para cerrar esta inolvidable noche, vamos a cantar todos el himno de la Teletón. ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí! Teletón somos todos Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón ¿Por qué? Todos somos Teletón Teletón somos todos Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón Porque todos somos Teletón Hoy nuestra meta tenemos que lograr Somos una familia, no te vamos a fallar Los hondureños y las hondureñas Estamos todos juntos, solo no estarás ¡Todos somos Teletón! Apúntate empresario, apúntate obrero Amídate mamá y mamá Que se apunte el abuelo y el doctor Todos somos Teletón Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón ¿Por qué? Todos somos Teletón Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón ¿Por qué? Todos somos Teletón Apúntate cuñado, apúntate sobrio Apúntate hermanito y vecino Que se apunte el estudiante y el ingeniero Todos somos Teletón Cuenta conmigo y ponte de mil Canta arriba y sueña sin parar Teletón somos todos y como una familia Todos somos Teletón ¡Hola Che! Teletón somos todos Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón ¿Por qué? Todos somos Teletón Mister Llanco Teletón somos todos Todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón ¿Por qué? Todos somos Teletón Apúntate a la familia Teletón Apúntate, te vamos a donar Apúntate con fuerza, apúntate bailando Pero vamos a lograr Todos somos Teletón Apúntate bucero, apúntate banquero Apúntate enfermera y abuela Que se apunte la sobrina y el compadre Todos somos Teletón ¡Teletón somos todos! ¡Teletón somos todos! ¡Teletón somos todos! ¡Felicidades a todos! ¡Hasta el próximo año! ¡Teletón somos Teletón! ¡Felicidades a todos! ¡Teletón somos Teletón somos Teletón